Yo creo que Berlanga, aún siendo que su cine podemos decir, no es feminista, hasta cierto punto, porque en tamaño natural ahí podríamos dar una vuelta sobre lo que significa eso y sobre todo lo que significa para él. Pero aún no teniendo el foco puesto en la mujer, sus películas, creo que siempre ha sido un director muy respetuoso con los personajes femeninos. No ha sido un director que humilla a las mujeres y siempre han estado en el lugar que la época las tenía.